vamos a por la siguiente a por la siguiente misión vamos por la siguiente secundaria acto 2 capítulo 4 pero vamos a ir a por esta porque parece que me van a dar algo legendario entonces me voy a regar hombre primero café y luego copazo está claro tío hay que empalmar nunca mejor dicho vamos a ver había una me ponía una secundaria que no jugara con francos no despliega objetivo opcional despliega uno más pesado por supuesto algún pesado se viene vale vamos a vamos a llevar a vamos a llevar a ver vamos a llevar vamos a llevar a mi kaila vamos a llevar a la francotiradora por supuesto este era pesado no es vanguardia pollo pero vanguardia era pesado no a no pesado tío aquí está tirón es verdad bueno venga tirón te viene el compadre tirón también se viene vamos a apoyo y yo llevaría otro más de apoyo llevaría otro más de apoyo aunque el explorador tampoco no nos viene mal pero venga vamos a llevar apoyo para yo creo que tengo un buen equipo los enemigos consiguen más de 25 por ciento de rango de movimiento y despliega uno o más pesado vale ya tenemos un pesado y conmigo pues dos pesados vamos a intentar hacer la misión que nos dan un objeto legendario y esta misión necesitamos tomar el control debemos establecer una posición cerca de la zona de suministros y hacernos con toda la mercancía que podamos tener en cuenta que las larvas no nos lo van a poner fácil vale estas son las misiones como las anteriores en las que hay dos puntos diferentes y bueno hay que hay que coger vale hay que hay que capturar el punto y tenerlo capturado sin que entre ningún enemigo dentro imagino lo que no sé si el mapa es el mismo vamos a ver si los mapas cambiarían o los mapas serían iguales había ganado tío pero ranket vale me gusta mapa diferente me gusta y señor vamos a ver un poquito el mapa porque hay que vale tres movimientos tres 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 vale primero perfecto llegaría cogemos eso estoy obsesionado con las putas cajas hay que ranquear barton me cago en la mano ranquea ya carajo como habéis quedado tío al final vale aquí puede que haya una caja arriba porque hay una escalera o puedo que defienda yo ahí vamos a ver mikaela tiene que sobrevivir vale no hay cajas pero podría de meter una arriba en plan a defender el pesado 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 lo voy a meter aquí en medio entorso al seo entorso al seo y en medio para que para que reviente porque porque sí y a esta yo creo que nos vendría bien vamos a moverla por aquí también 13 no será 13 no ya tío no a ver si el próximo día el próximo día o el lunes o el martes por la mañana haremos ranque de nuevo de valoran no me gusta que se queda así mientras que el enemigo se mueve por la sombra se queda esto aquí en plan turbio hasta que se terminan de mover ahora se reajusta pero como para no saber dónde se mueven pero creo que es un granadero no me he fijado bien tío hemos perdido un turno de paquete hemos perdido un turno de paquetería tío hemos perdido un turno hemos perdido un turno de paquetería vale me quiero mover ya tío qué cojones loco bueno mira habría alguna escalera para bajar debería de debería de debería de rushar con esta tío algo pesado tú vale me voy a meter por aquí no me gusta esta zona porque no sé cómo defenderla tío vale este se metería dentro sería el pesado vamos a meternos con el pesado tío vamos a meternos con el pesado dentro muchas gracias gente a los que estáis en el directo a los que dejáis el ojazo a los que estáis aquí conmigo un ratillo le agradezco a muerte que no sabéis lo que se agradece eso a a los enanos como nosotros vale quiero coger esa caja tío pero creo que me va a dar un poco igual voy a coger una posición ya y flama y voy a empezar a reventar vale la larva van a llegar al punto si es un granadero ¿por qué tío? ¿qué ha pasado? a ver a ver me voy a meter primero me voy a meter primero en el punto ¿vale? primero nos metemos en el punto vamos a reventar a este creo que está muerto a mí también tío porque por lo visto ayer Rick creo que le hice un host a a él y bueno nada pues enhorabuena a mí me ha pasado igual tío solo tengo un movimiento tío debería posicionarme aquí vale me voy a posicionar bien para que no pueda venir nadie y aquí tengo con este con el francotirador 100% de probabilidad y si tengo 100% si disparas al objetivo no si disparas al objetivo y le das esta unidad consigue dos acciones dos acciones nos viene perfecto porque encima tengo un 100% de probabilidad de que le dé por lo tanto puede que añadimos que añadamos dos acciones vamos a tirar uno más puede que lo matemos al granadero antes de tiempo bueno poca munición claro claro vamos a intentar este mismo no recargo la sub errando si en algún momento has estado puede que te caiga sin más una sub regalada te detecta que en algún momento estuviste en el canal es como los loot como los drop perdón funcionan casi igual que los drop te reconoce que te reconoce que en algún momento estuviste vale 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 acabo de caer que puedo tirar una desfragmentación aquí bro y os reviento a los tres perro si a lo mejor caigo en algún juego o algo sin querer tío eso es un poco es un poquito random la posición es mala tío la posición es mala de cojones chaval para cubrir al granadero lo voy a reventar ahora no me preocupes dale caña tío muchas gracias por pasarte loco dale con mi huentecilla a ver si somos capaces de llegar al 100 si si vamos a llegar llegamos por huevo vale vienen los que eres estos raros los hueros los como carajos se llamen tío son unos tocapelota se separan encima tío que son muy cabrones se separan encima porque es un trabajo en equipo tío trabajo en equipo es un juego hay que a ver puedo 45 de probabilidad la probabilidad que tiene es una mierda me queda un tiro tío me queda un tiro loco voy a quitar esto voy a ver los los esto pueden subir tío voy a poner aquí una guardia por si subieran los nota tío tengo franco tengo franco pero no puedo si tengo franco y puedo darle al otro yo me gustaría darle a este primero y dejarlo ya fino tío dejarlo ya muerto el granadero que me toca la moral uno más se queda 15 tío se queda 15 me cago en mi vida vale aquí tenemos ahí un debate existencial importante vamos a ver tengo aquí un care de esto que le puedo intentar dar hay que darle y matarlo si no te revienta voy a venirme aquí vale tenemos ahí el lanzagranada estoy impresionada si si pero muchas veces ves que le doy al tabulador para que me vaya cambiando de personaje si 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 le doy dando al tabulador para que vaya cambiando de personaje porque en base a como lo vaya gastando voy utilizando voy utilizando los recursos donde por ejemplo pues aquí me quedo muy expuesto pero no me preocupa la guardia este también va a ser una mierda vamos a ver si vienen por ahí o por donde vienen ese está y la guardia y me explota hasta luego me ha reventado los stickers no vienen a abrazarnos mantenernos alejados antes de que exploten uff yo hombre no como ha llegado como ha llegado ese de ahí abajo chaval se me revienta y me saca del punto que cabrón que cabrón hijo de puta me saca del punto si si pero yo pensaba que iba a venir por arriba en vez de por abajo tío hijo de vamos a ver vamos a ver quien tiene apoyo vamos a curar vamos a curar a todos vale vamos a darnos de rollo todos curados vale ok vamos a ver cuantos de estos quedan por aquí aquí hay uno vamos a ver si con esta podría reventarla este es el que me preocupa en principio 79% reventado ese también 96% y reventado también y recargaría vale eso es perfecto eso eso es perfecto aquí hay uno y dos este yo lo pondría con este es que no puedo montar guardias tío este no puedo montar guardias pero tiro ahí un pepo nos vemos crook y con este me voy a poner aquí dentro y voy a intentar de nuevo tirar ahí una defensa de la hostia esta vez sí y me quedarían algún tiro que no voy a utilizarlo realmente me quiero curar me quiero curar a mi misma y creo que ya voy a recargar para dejarlo todo preparado para la próxima ronda ajá y vamos a finalizar yo creo que así está bien yo creo que así queda bien vale hijo de puta chaval y este me mata vale punto de control la mitad de camino vale ya no hay ninguno aquí habría para coger algo pero no me voy a arriesgar a coger las cajas porque me la puedo jugar y es una es una gilipollez voy a curar voy a curar a push de tactic carajo como está el curber tío es guapo tío y además está en el en el Xbox Game Pass tío vamos a intentar curar también tres turnos el lunes o el martes por la mañana reventamos tío ah pero bueno tú tendrás telecurro ¿no? pesado tú tú tendrás telecurro bro ¿no? vale ahora mismo no queda nada vamos a dejar todo recargado sin más y ya está es una tontería porque ahora mismo no hay enemigos tenemos una ronda ahí free vamos a tener una ronda free así que nada para adelante pues yo ahora mismo no he notado nada tío pero si es verdad que la gente dice que sí tendré que darle más caña tío eso si es verdad también tengo que darle un poquito de más cañita tío vale solo quedan dos solo quedan dos ahí hay dos hippies que pueden venir pero yo ahora mismo vale no puedo curar la mismo nada no puedo curar la mismo nada es una gilipollez que yo haga eso nos llego tío nos llego loco bueno vamos a vamos a hacer una cosa un pequeño movimiento movimiento sensual vamos a poner ahí un pepo al carajo difícil tío difícil porque tiene ahí una paranoia con que no con que estorba y tal y complicado tío eso complicado a ver había uno gordo por aquí pero no sé ahora mismo qué hacer tío yo creo que dejaríamos todo un poco ahí en stand-by es que aquí no vale de nada esto ahora mismo quedado ronda también no no tío que también podría ser a los huevos desgraciados no no van a venir por aquí tío van a venir por aquí pero bueno voy a poner una guardia por si acaso pues mira hemos puesto dos guardias sin querer bastante buenas hemos puesto dos guardias buenas vale por aquí no sé no sé cómo defender esto ahora mismo ahora mismo cualquier guardia es absurda cualquier guardia es absurda quizás la de este y la de este y ya está porque las demás guardias me parecen un poco absurdas ahora mismo no hay enemigos así que es un poco absurdo merece la pena merece la pena comprarse el el xbox gamepad porque hay ofertas del primer el primer mes o el primer el primer mes creo que es un euro o algo así tío es de risa tío merece la pena han metido muchos juegos nuevos ahora han metido el nuevo Ori han metido misión completa han metido muchas cositas tío merece mucho la pena o hay incluso tres meses por 19 euros cosas así vamos que está que está muy muy bien el precio vale perfecto por aquí es un juego que sigue con la saga de Gear World por lo tanto no me no me parece raro que costara pues eso los 60 papazos si y GTA V gratis en Epic Games vale pues esto está ok vamos a reclamar las dos cajitas esta también vale perfecto vamos a ver ya pasamos ya creo que por fin vamos a poder pasar a ninguno ha subido ¿no? Gave ya puedo meterle una mejora que encontramos antes épico que sube el daño baja la precisión y baja la munición tío ¿por qué? ¿por qué? pues no no me interesaría tío no me interesaría no me interesaría tío me baja mucho la munición tío pero hay mucho daño baja mucho la munición pero el daño que hago reviento no me merece de la pena ahora mismo tío ese no me merece la pena y este sube las habilidades curativas de esta unidad consigo un 20% más no 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 ahora mismo ahora mismo tengo el equipo bien no voy a liarla vale este baja la munición pero sube el daño tampoco me interesa eh sube un 5% la 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 pasiva sube la precisión pero baja un 25% de probabilidad de aceptar un impacto crítico vale por un porcentaje de probabilidad de crítico no me interesa y aquí pasa igual sube el daño crítico y sube porque además es un item legendario vale pues así nos viene perfecto vale pues esto queda aquí vamos a poner el explorador baja un poco pero gana una pasiva cuando esta unidad dispara mientras esta en guardia consigue un 20% de daño vale perfecto vale pues todo queda listo y ahora la siguiente sería ya directamente una principal ¿no? vale el acto 2 capítulo 4 misión de historia Música 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 Gracias por ver el video.